ha sido corto y larguísimo al mismo tiempo que es que a partir del lunes no sé si el lunes estrictamente o cuándo pero volveremos a tener la palabra de Cristina y no por no creer que haya diferencias pero también un tiempo más corto en el cual me parece espero que hoy tengamos la palabra de Horacio y esto lo digo en un sentido de que yo creo que hay algo en la política en la política en la que venimos participando de manera tan brutal a veces brutal literalmente y brutal por su intensidad, por su entrega yo creo que en el modo en que venimos en que Carta viene participando en este tiempo se ha notado se ha notado la falta se nota, hace falta esas dos palabras más de dos palabras las palabras, estas dos intervenciones políticas quiero que tomemos cuenta de que los tiempos siempre son difíciles cuando se pelea por la igualdad por la emancipación siempre son tensos siempre hay amenazas pero en todo caso habrá que dar cuenta en cada momento del carácter específico de las amenazas y las dificultades de cada época yo creo que bueno, sin necesidad simplemente desde la política digo, se ha estudiado desde la sociología desde la psicología lo que pasa con las organizaciones con los grupos políticos con las masas en fin, desde la historia desde muchas disciplinas se puede estudiar lo que pasa cuando se creía que hay una amenaza concreta una amenaza concreta de pérdida o cuando hay la posibilidad de bueno, concretamente digamos empieza a discutirse el futuro político de la Argentina nunca se dejó de discutir pero se empieza a discutir de otra manera quizás a la manera donde los despedazamientos donde donde las fracturas donde las competencias internas digamos donde algunas de esas cosas se exacerben yo creo que el estilo la palabra que me gustaría que Carta recupere la palabra que ansiosamente se espera no por un discurso particular por una medida concreta sino porque este tiempo efectivamente ha sido un condensado de los últimos tiempos de la historia argentina digamos yo creo que acá están las personas también atravesadas digamos Horacio nos hizo llegar una nota que agradecemos dos notas una cuando habló del Congreso de la lengua y los congresos en Panamá que era lo suyo y que tenía tanto que ver con carta abierta lo que se discutía y otra que fue por el atravesamiento por el atravesamiento de las peores de las peores amenazas de las incertidumbres de la lejanía y Cristina que es esa que nos quedó el otro lo perdimos digamos de esta construcción impresionante que significó la posibilidad la posibilidad de abrir los torrentes de las políticas aquello digamos nosotros teníamos muchas certezas de que era imposible recuperar el laburo la fuente de trabajo que era imposible revertir estábamos llenos de certezas antes del advenimiento de este kirchnerismo de que somos parte y sin el cual no existimos y sin nosotros el kirchnerismo no es lo mismo en esta relación de unívoca estábamos llenos de las certezas de lo que el neoliberalismo y la globalización nos dictaban yo quisiera en este tiempo que se abre no abrirnos tan rápidamente a las certezas digo si bien a medida que avanzamos cada vez más tenemos datos más específicos cifras que nos retuman que nos comandan cifras fuertes porque digamos hoy ya cuando hablamos de energía no hablamos de energía estamos hablando de política como lo planteaba la intervención de Repar la intervención de Guillermo pero me parece que efectivamente que el tiempo que viene la apuesta de carta tiene que ser a una palabra que yo recupero y no la no la considero nefasta que es la incertidumbre justamente la no certidumbre la certidumbre me parece que en el lado de las certidumbres se están avienando muchos sectores de la política del peronismo del radicalismo y digamos de cualquier fuerza política que son las certezas las que apuestan a acertar además a acertar en relación a las posibilidades electorales y me parece que lo que nosotros hemos construido lo que venimos reivindicando y que tiene tanto que ver con el lenguaje la palabra porque fue acuérdense no fue ninguna medida concreta ningún programa lo que abrió lo que inauguró una era lo que inauguró una era fue aquel discurso de Néstor ¿no? que podía ser una vana promesa pero pasó algo con esa promesa de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada que generó la posibilidad construyó simbólicamente empezó a construir fue el puntapié por el cual digamos esas convicciones dejaron de ser una expresión de deseos la utopía entendida como la imposible sino la utopía como aquella que posibilita una construcción política concreta donde la política no es el acierto de tal o cual ficha de tal o cual candidato y entonces en este tiempo me parece que la pregunta es ¿qué tiene que hacer Carta Abierta? que volver a preguntarnos ¿cuál es el objetivo para Carta Abierta? en esta repregunta yo digo bueno primero me parece fundamental la reaparición de Cristina después de este atravesamiento político y personal y subjetivo me parece fundamental que algunas de estas cuestiones de estos debates y por eso me parece que Guille vuelve a insistir en la economía porque efectivamente porque nunca fue tan política nunca fue tan política la economía y entonces hay muchas vertientes que se han abierto este último tiempo acerca de los posibles rumbos que tome la Argentina y entonces digo eso está pendiente y yo creo que hay un debate que ya se inició simplemente lo quiero por ahí formular por ahí lo esquematizo no quisiera esquematizarlo pero sí quiero anunciar más bien de qué lado estoy que me parece que se empezó a hablar en carta abierta en algunas intervenciones de la cuestión del programa y bueno adelanto porque en una asamblea ya se cumple el tiempo yo creo que si bien tenemos que profundizar yo creo que hay momentos políticos donde hay reivindicaciones como pudo haber sido la asignación universal por hijo no sé si mañana será por ejemplo la del aborto que condensan políticamente como fue la ley de medios que ganamos ganamos parece que se nos perdió que ganamos una batalla importantísima en este tiempo que condensan lo más rico de toda la construcción política en ese momento y anticipo un poco que me interesa la forma lo que tenga que ver con lo programático las medidas de salud las medidas más concretas de energía creo que se abre para carta abierta la necesidad creo que ya está planteada en los hechos de entramarnos con otros sectores del kirchnerismo por ejemplo de hecho hoy venían a invitarnos la gente de la UBA para participar en este encuentro y el entramado ese existe existe por ejemplo de manera interesante la comisión de tecnología digamos la verdad interrelacionada con la facultad de ingeniería con la construcción necesaria a hacer desde el kirchnerismo me parece que es un apunte interesante como la ensayamos en chiquitito un poquito en psicología digo me parece que lo programático tiene que estar al servicio de construir fuerza política en una interrelación y no la que no me gusta la que no quisiera es carta abierta escribiendo programas de medidas concretas gracias gracias Gracias.